El Instituto de Educación Técnica Inesur, con licencia de funcionamiento número 2945, del 21 de agosto del 2012, informa al municipio de Cumbal y sus alrededores que se encuentran abiertas las inscripciones para los programas técnicos en Técnico Laboral por Competencias en Asistencia en Administración Empresarial, Técnico Laboral por Competencias en Electricidad, Técnico Laboral por Competencias en Formación Académica en Apoyo a la Primera Infancia, Técnico Laboral por Competencias en Sistemas, Técnico Laboral por Competencias en Peluquería, Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Administrativo en Salud, Técnico Laboral por Competencias en Servicios Farmacéuticos. Muy bien, también nosotros como estudiantes de Inesur, les hacemos la invitación muy cordial a todos los habitantes de aquí del municipio de Cumbal o de otros municipios vecinos, para que se inscriban en los diferentes programas que ofrece esta importante institución, a nivel del departamento y por supuesto a nivel de nuestro municipio, a ser parte de los diferentes programas, en especial en mi posición estamos estudiando electrónica y electricidad. Yo soy estudiante del Instituto Inesur, le invito a la comunidad en general, al pueblo que se inscriban, que inscriban a sus hijos. Nosotros estamos estudiando Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, es un curso muy importante que a nosotros en el área de nuestra vida nos va a ayudar a desarrollarnos muy bien, para con nuestras capacidades poder dar atención a la comunidad. Les hacemos la invitación ya que aquí hay facilidad de pago, pues esta institución también es muy económica, entonces pues queremos hacerle la invitación y que todo el mundo se inscriba. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Villagral y soy docente de esta institución, me desempeño como ingeniero electrónico y mi invitación es a que se inscriban a este curso de electrónica, ya que el instituto nos brinda las posibilidades, tanto económicas como de implementos, donde ustedes se pueden desempeñar en diferentes áreas, como son las comunicaciones, parte automotriz y muchas ramas de la misma electrónica. Además se informa que entre los primeros 70 estudiantes, Inesur, rifa una beca que cubre la duración del técnico. No dejes pasar esta oportunidad, inscríbete ya y haz parte de la sensacional rifa de una beca que cubre toda la duración del técnico. Iniciación de clases 17 y 18 de enero del 2015 Lugar, Institución Educativa Divino Niño Jesús, sede número 2 Para mayor información acérquese a la oficina ubicada en el barrio El Centro o comuníquese a los teléfonos 312-631-9442-315-808-5316 Cupos Limitados Lugar, Institución Educativa Divino Niño Jesús, sede número 2 ¡Gracias! ¡Gracias!